Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a tener una rutina de limpieza del día sábado para cuando no hay mucho tiempo, hay que hacer trámites, hay que ir a trabajar o tenés que ir al médico, una limpieza rápida. Bueno, hoy es sábado, yo tengo que ir a la perdulería, o sea, a una feria de fruta y verdura. Tengo que ir a la camisería, tengo que pagar el alquiler y después tengo que ir al gimnasio, así que tengo una mañana bastante agitada, así que bueno, vamos a empezar con una rutina de limpieza fácil y sencilla. Lo único que vamos a necesitar es la escoba, un trapito, bueno, yo tengo en mi caso un zip, pero puede ser algún multiusos. Bueno, lo primero que voy a hacer es poner un lavarropa, que es lo que hago siempre. Así se ve mi habitación ahora, lo único que voy a hacer es armar la cama, barrer y pasar un paño a los muebles y eso sería todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así me queda la habitación. ¡Dale mi amor! Acá lo que voy a hacer es pasar un paño con un poquito de jugo con de tergente y cloro y nada más, y barrer un poquito. ¡Suscríbete! 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 y acá es donde tengo el maquilombo voy a lavar los platos que tengo guardar las cosas que están secas y nada más y 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 Ahora lo voy a dar de comer a Anita y voy a ir hasta la feria y la cabezería. Así quedó la cocina. Aquellas fuentes que están en esa mesada es porque después Nahuel tiene que hacer unas pizzas. Así que bueno, eso se lo voy a dejar ahí y bueno, así quedó todo. Todavía le quedan 25 minutos y el ciclo de lavado es de una hora. Así que hicimos bastante bien. Esto es lo que traje. Huevo, medio de zanahoria, dos pepinos, medio de ciruela, medio de pera, un kilo de banana, medio de tomate, un kilo de cebolla y dos kilos de papa. Y acá tengo milanesas que ya las separé para poder congelarlas y lo mismo hice con la carne picada. Compré un kilo, lo dividí en dos y lo dejo así, lo aplazo bien para también, para cuando lo pongo en el congelador y lo tengo que sacar, se descongele mucho más rápido. Es la 1 y 20 y voy en casa ya por almorzar y mirar un poco de tele.